La sabiduría es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, es la capacidad de elegir lo bueno, esa es sabiduría. El joven está atado a un corazón necio, dice. ¿Por qué? Porque ve el bien y el mal, los padres le instruyen a favor del bien, la propia experiencia le dice que hay que elegir lo bueno, ve el resultado de los que han elegido mal, ve la miseria. Un padre una madre responsable agarra al hijo y le dice, hijo mira, no te meta con las drogas, no te da personalidad, no te da aceptación y si alguien te acepta solamente por eso, no es una buena persona, aléjate de él. La Biblia dice, no te junte con los necios, la Biblia dice, no hables, no se sienta en la mesa con el escarnecedor. La Biblia dice, no tengas malas conversaciones porque corromperán tu buena costumbre. Elegite con chicos deportistas, con chicos creyentes, elegite con chicos que respeten a sus padres, no te metas. Mira, mira hijo, ven acá, mira lo que es esto hijo, estos jóvenes, todos ellos que están bajo un puente, que son vidas preciosas, se perdieron a causa de la droga, todos creyeron que a ellos no les iba a pasar nada. Mira hijo, mira esa familia, mira esa mujer hermosa con un marido maravilloso que hubiera sido así, sus hijos pequeños, pero mira como él está perdido. No consumas drogas hijo, te ruego, te amo, te cuido. Te mira, mira las drogas, le mira papá y mamá, mira el exitoso, mira el bendecido, mira el buen ejemplo, mira el que está bajo un puente, mira el que se ha divorciado, mira el que está violentado, mira el que está enfermo, mira lo bueno, mira lo malo y dice, y dé por lo malo. Un joven de 19 años le dijo a su papá, ya no quiero saber nada de las drogas, perdón de la iglesia, en la iglesia no quiero saber nada, ahí me reprimen, ahí no me dejan vivir mi vida, ahí lo único que hacen es coartar mi libertad, quiero ser feliz y disfrutar la vida. Se va a hacer su vida, al poco tiempo ya le embaraza a una chica, la chica tiene el bebé, los padres de la chica no la aceptan, él empieza a sufrir porque le amaba a la chica y porque no le dejan vivir a su bebé, porque los padres no quieren que ande con un chico de 19 años que no tiene trabajo ni futuro, él se empieza a meter con malos amigos, con los vicios, a los 5 años, no puede verle a su hijo, está deprimido, se metió en las drogas, no ha estudiado, no ha hecho nada productivo en la vida, viene lleno de dolor, de vicio, de amargura. Pregunto yo, ¿eso es disfrutar la vida? ¿Eso es ser feliz? ¡Suscríbete al canal!